Es la primera vez que nos voltean a ver y reconoce nuestro esfuerzo. Cada vez que le llega un apoyo a una mujer, cada vez que le llega un ingreso a una mujer, lo invierte de la mejor manera. Las mujeres no lo gastan, lo invierten siempre pensando en las familias. Por eso sabemos que el Salario Rosa está en las mejores manos, porque está en las manos de ustedes, de las mujeres. Ahora tengo la oportunidad de capacitarme para generar mis propios ingresos. Además del apoyo, es que les acompañamos, hay capacitaciones, les ayudamos para quien quiera poner un negocio o una actividad productiva, lo pueda hacer. Y me da mucho gusto que cada vez son más mujeres que quieren poner su propio negocio. Muchas felicidades a todas las mujeres, cada vez lo escuchamos más. Con mi Salario Rosa voy por más. Me da mucho gusto que hoy ustedes se conviertan en beneficiarias del Salario Rosa. Muchas felicidades y muchas gracias.